Vamos a probar una torta, torta del chavito, vean amigos Es un panito acompañado con salchicha, jamón, picadillo de tomate y cebolla amigos Es un panito acompañado con salchicha, jamón, picadillo de tomate y cebolla de tomate y cebolla de tomate y cebolla de tomate y cebolla de tomate ¿Cuánto tiempo lleva ya trabajando en esto? Pues mi papá fue que lo comenzó hace como 7 años y yo a los 10, no, a los 12 años empecé Ah, ya lleva su ratito Ya llevo 7,7 ¿Y qué tal la venta? ¿Así se vende? Pues gracias a Dios que hice siempre Para que se te quede ¿Y a qué hora empieza a vender acá? A las 2 de la tarde ¿Y termina? A las 10 de la noche ¿A las 10 de la noche? A las 10 de la noche ¿Todos los días vende? Excepto lunes y sábados porque voy a estudiar ¿Y qué estudia? Voy en quinto porque lo hace de medicina Bueno, vean pues amigos, ahí el amigo Kevin nos está preparando la torta ¿Torta del chavo le dicen verdad? Ajá, es típico que le dan así ¿Y qué tal la venta? ¿Y siempre aquí en este lugar se mantiene? Eh, sí, siempre acá Bueno pues amigos, ya vieron cómo se preparan las famosísimas tortas Ahí está el amigo, el amigo Kevin Así que invitados a que puedan visitar este lugar ¿Cómo se llama aquí amigo? Aldea Pacanac ¿Cómo? Aldea Pacanac En la aldea Pacanac Bueno amigos, este es el resultado final Vamos a ponerle picante Vamos a ponerle picante Están sabrosos, amigo 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 Están sabrosos, amigo